La Guardia Civil en el marco de la operación Gran Manzanal ha desarticulado una organización delictiva especializada en el robo de vehículos y su posterior despiece y que operaba a nivel nacional. Se ha detenido a siete hombres de origen español, magrebí, rumano y paraguayo por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, robo continuado de vehículos, ocupación de bienes inmuebles, defraudación de fluido eléctrico, receptación y desobediencia grave a gente de la autoridad. El líder de la red es un empresario español que regentaba negocios legales que nada tenían que ver con el mundo del automóvil. Dada la gran actividad delictiva e itinerancia del grupo, el pasado mes de octubre se procedió a realizar cinco registros en diferentes naves, así como cuatro inspecciones en otras fincas y talleres que la organización utilizaba, recuperándose 64 vehículos sustraídos y miles de piezas de otros 209 coches que se ha constatado que habían sido manipuladas, como el borrado o alteración parcial o total de los elementos que guardan trazabilidad y que estaban dispuestas para darle salida en el mercado negro. El valor económico de los efectos recuperados supera los 2.300.000 euros.